El martes salí de compras que mi mamá me mandó A comprar una telita para hacerme un pantalón Qué mala suerte la mía, de alegre que estaba yo Y cuando salí a la calle algo raro me pasó Cuando me salí del taxi un tacón se me cayó El cruzar para la acera un malandro me robó La llevó la carterita que mi abuela me prestó Y la plata que mi madre me dio para el pantalón Los ahorros que tenía que mi abuelo me los dio Qué mala suerte la mía, pa' la casa me voy yo Este día ya me gané un tremendo regañón Ángel Emilio Mendoza, ojo con la carterita No salga de la casa que es martes 13 A guardar el camión, a guardar el camión Compadre, Dios Mendoza Así Ay, 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 mira acá No sé qué a mí me pasaba este día tan condenado Cuando yo llegué a la casa estaba todo atrancado Que al tratar de abrir la puerta un espanto me asustó Me agarraba de las patas, me temblaba el pantalón Y cuando salí corriendo un alambre me agarró El vestido que cargaba y también se me rompió Cuando yo estaba cerquita de la casa del vecino Vi que allí estaba mi novio con su papá y su padrino Esperando a mi cuñada, a mi suegra y a su hijo Que llegaban de Caracas para hacer un sanconcito Que da tanta mala suerte, a mí me tocó vivir Seguro que un martes 13 jamás yo vuelvo a salir Cuando yo estaba cerquita de la casa del vecino Vi que allí estaba mi novio con su papá y su padrino Esperando a mi cuñada, a mi suegra y a su hijo Que llegaban de Caracas para hacer un sanconcito Que era tan de mala suerte, a mí me tocó vivir Seguro que un martes 13 jamás yo vuelvo a salir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!